Bueno, les voy a contar mi maravillosa historia en la cual quemé un maruchán. Lo común no es quemarlo precisamente, ¿vale? Lo común es echarle agüita, que se calienta en el microondas y pa'lante. Bueno, pues la doña, la doña de aquí, estaba en otra vaina. Eso fue en pandemia, y me acuerdo que fue en pandemia. Y estaba jugando Minecraft, y me acuerdo que estaba jugando Minecraft. Y estaba tan viciada que yo no salía de ese hijueputa. Entonces yo dije, uy, qué hambre tengo, me voy a hacer un ya te como. O sea, un maruchán. Voy a decir maruchán para que lo entiendan. Me voy a hacer un maruchán. Me fue a hacer un maruchán y lo metí al micro. Sin agua. Y nada, a los cinco minutos, eso, el horno, digo el horno, el este, el microondas, echando humo, mi casa oliendo a quemado. Y cuando salgo y abro el microondas, estaba mi maruchán negro, o sea, negro, y explotó. Así que, les hago un spoiler, nunca metan un maruchán a un microondas sin agua. Porque si no, explota. Y me lo comí, ¿no te imaginas?